El Vallenato Donde pisaba, la gente enloquecía Para el público, Vallenato Dios me decían, Dios Gloria Adriana Era una amiga de nosotros Otro fanático, una de muchas Mi relación con ella no era relación Oficial, ¿sí? Pues una oportunidad, porque como tantas No sé nada, solamente que la encontraron Aquí muerta en Tunja El primer dictamen de medicina legal Habla de una sobredosis de cocaína Pero eso se va a desmoronar Yo no tengo más que saber de eso No tengo nada que ver con eso Estaba convencido Como está todo el mundo convencido Acá de que Diomedes Díaz Era incapaz de cometer Los hechos que le atribuía Una muerte violenta Si hay algo falso En eso es eso Asesinaron a Oriza Adriana Aquí quieren acabar a Diomedes Díaz Eso está clarito Estamos hablando de un delito Como Diomedes no hay otro Que analicen muy bien a Diomedes Díaz Piensen Y ya verán que no se van a equivocar Los hechos Ya sea Lamentable Trabajo Lo 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 Gracias.